Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal a Jacqueline Beauty Nails En el video de hoy les voy a compartir el paso a paso de un diseño muy bonito, yo sé que les va a gustar muchísimo Y este diseño lo voy a estar haciendo en mate y en color rosado, vamos a utilizar un esmalte fucsia y vamos a agregarle un poco de blanco En una paletica de mezclas vamos a mezclarlo hasta que nos quede un rosadito más pastel Vamos a utilizar unos corazoncitos, no exactamente los que les mostré, voy a utilizar otros brillanticos que encontré por ahí después de haberles mostrado esos Pero entonces lo ideal es que sean corazoncitos Vamos a aplicar este esmalte en la uña del dedo índice, solo hasta la mitad y vamos a tratar de difuminarlo un poco ahí en la mitad Vamos a necesitar que la uña en el borde libre se vea así transparente Entonces vamos a aplicar ese color en todas las uñitas, vamos a dar dos capitas y vamos a curar entre capa y capa por 30 segundos Cuando ya tengamos el esmalte así curadito vamos a aplicar base en esta uña porque aquí voy a estar colocando los corazoncitos que ya les mencioné No utilicé nada los anteriores porque estos me parecieron como más bonitos entonces voy a utilizar estos Los voy a ubicar de esta manera, vamos a cubrir todos los espacios pero también necesitamos que se nos vean espacios transparentes para que se pueda ver el efecto como queremos Vamos a encapsular esto con top coat o con gel de construcción, el que sea de tu preferencia Vamos a ubicarlos entonces muy muy bien Y miren que ya la parte hasta donde llegó el esmalte no se nota para nada Listo, ahora mientras tanto ya curamos los corazones pero no los hemos encapsulado Mientras tanto voy a estar haciendo este francés en cortina utilizando este pincel liner Un pincel extremadamente largo para hacer líneas largas y más para este tipo de uñas tan largas Vamos entonces a rellenar muy bien ese francés con otro pincel un poco más corto Y vamos a curar en lámpara Una vez que saquemos de lámpara yo quiero matificar estas uñas todas por completo Y también quiero matificar esta de los corazones Se va a ver súper lindo, se va a ver como más trabajado, más bonito y va a parecer como si fueran uñas acrílicas Este diseño es importante que lo hagas sea con tips transparentes más que todo en la uña que van los corazoncitos Porque necesitamos que se vea la transparencia Entonces si son extensiones con tips transparentes y si son uñas acrílicas acrílico cristal Bueno aquí ya tenemos mates las uñas, ahora voy a estar haciendo unos labiecitos totalmente a mano Los vamos a hacer utilizando este pincel que es un pincel no muy largo ni tampoco muy corto Vamos entonces a hacer los labiecitos bien puliditos Hacemos primero la parte de arriba como un semicorazón Delineando como un corazón y luego le vamos a dar grosor En las punticas vamos a hacerlo un poco más finito hasta obtener este resultado Nuevamente les muestro aquí como hacerlo Como especie de corazoncito rellenamos y engrosamos Y miren como se nos ve el resultado de bonito Vamos entonces también mis amores a rellenar los espacios simulando que los corazones siguen O sea vamos a hacerlos como en secuencia Entonces aquí estoy puliendo primero esta partecita aquí de este labio Entonces vamos a hacer los otros labiecitos como en secuencia en los espacios que más veamos Miren como nos va quedando Vamos a hacer aquí también lo mismo Vamos a hacer aquí también otro en la partecita de la puntica Y otra partecita como por aquí Y así va a parecer como si siguieran los labios Bueno en la uña del dedo meñique mis amores voy a estar haciendo unos corazoncitos De mayor tamaño a menor tamaño así como lo están viendo aquí Vamos a rellenarlos muy bien y una vez que los tengamos listos vamos a curar en lámpara Una vez que saquemos de lámpara vamos a tomar un acervito allí Un poquito montadita de un poco de alcohol y vamos a quitar la capa de inhibición que nos deja el esmalte Y ya con eso estaría dando por terminado el diseño Aprovecho mis amores este momento Y los invito a que se suscriban a mi canal A que activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de mis videos Y así poder estar muy activos por aquí Bueno mis amores, perdón Aquí voy a hacer, antes de que se me olvide Unas lincitas para delinear este francés para que no quede como tan apagado el diseño Y voy a agregar unos punticos en zona de cutícula en la uñita de los corazones Y ya con eso ahora sí doy por terminado el diseño Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden regalarme un super like Compartir este tutorial en las redes sociales Dejarme su opinión aquí abajito Y este fue el resultado final Un besito mis amores y nos vemos en un próximo video Bye Gracias